Hola, hace un par de días me escribió el papá de Franquito, un nene de 5 años de la ciudad de General Roca. Y bueno, el padre me contaba de que a Franquito le gustan mucho mis videos, además toca la guitarra y el acordeón. Así que bueno, para Franco le quiero dedicar este hermoso chamamé que se llama Kilómetro 11 y ojalá algún día podamos tocarlo juntos. Kilómetro 11 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 Gracias por ver el video.